Amigos, cada 15 de junio en nuestro país y oficialmente desde el 2006 celebramos, conmemoramos el Día de la Canción Andina porque queremos reconocer la música de los Andes y como testimonio ancestral y genuino, sobre todo de la riqueza artística de nuestro país y particularmente de la sierra, por supuesto. Hoy tenemos un gran invitado que nos va a deleitar con su música, es Diosdado, Diosdado, Daitán Castro. Gracias, Diosdado. En verdad nosotros los andinos y más aún los que nos dedicamos a este canto nuestro, estamos felices, contentos de celebrar este día. Esta música en verdad para nosotros es lo máximo, es una música que en su torrente, en su espíritu lleva mensajes de fe, de esperanza, de trabajo, de lucha, no solamente del desamor, sino también de esperanza, en fin, tantas cosas bonitas. La historia misma del Perú está en el baño. Diosdado, se dice mucho que la música andina es triste, pero tenemos también expresiones bastante alegres, ¿no?, de la música andina, según la región. Sí, alegres y jocosas, ¿no? Exacto. En realidad yo creo que la música en general tiene un poco de todo, es como la vida misma. Claro. O sea, en un ayacuchano tú no vas a ver totalmente triste todos los días. Claro. El ayacuchano es alegre, por eso es que tiene esos famosos carnavales, donde vas y sí o sí vas a gozar, vas a disfrutar, ¿no? En un cumpleaños, por ejemplo, a la usanza ayacuchana, de hecho que vas a bailar huainos alegres, huainos sentidos, pero también tenemos géneros que nos alegran el alma, como el pasacalle, el arascasca, los carnavales, en fin. Entonces, sí somos un poquito como todo el mundo, no solamente tristes, ¿no? Me siento pasetas, ¿no? Sí, sí. Ahora, de las variedades de música andina, el huaino es el más popular, pero hay otras variantes también. Muchas. Incluso el huaino varía de acuerdo a la zona, pero como género el huaino es, digamos, es el papá de todo, ¿no? Pero podemos encontrar en el mundo andino ritmos como, por ejemplo, el yaraví, que es muy sentido, el jarahui, o podemos tener los caporales, las morenadas. Que ya son más alegres y bailables, por ejemplo, ¿no? Entonces, y hay una variedad increíble de ritmos, y es una pena, en verdad, que muchos de ellos se estén perdiendo. Por ejemplo, el yaraví. A mí me encanta, pero ya los jóvenes valores ya ni siquiera se acuerdan que existe el yaraví, ¿no? Si desean, les canto un yaraví. Claro, claro que sí. Claro, precisamente, ¿ah? Vamos con un yaraví. Diosdado, Gaitán Castro, hoy, en el Día de la Canción Andina, aquí en Encendidos. Dolor que aumenta, amor. Amor, amor, que quitas la vida. Lejos de ti, mi cielo. Dolor es más que amor. Lejos de ti, mi cielo. Dolor es más que amor. ¡Qué lindo! ¡Sí! ¡Guau! Extraordinario, realmente. Todos nos hemos quedado con la boca abierta. Diosdado, Gaitán Castro, ¿ah? Y bueno, es una pena que ritmos, géneros, esta naturaleza se estén perdiendo por falta de información. Y bueno, pero para eso estamos nosotros, los trabajadores del arte, para sacar esto a relucir. Yo me alegro de también, aparte de celebrar los 30, perdón, el Día de la Canción Andina, estoy celebrando mis 36 años de trabajo que están invertidos en esta música. 36 años de mi juventud, de mi tiempo, de todo, están ahí. Y bueno, a propósito de ello, voy a celebrarlo el día de mañana en el Centro de Convenciones Bianca, para los que quieran. Las entradas están disponibles en Teletiquete, con invitados de lujo como es Yuri Ortuño, él es boliviano, un gran cantautor de esta música también, ¿no? Entonces, este... ¡Qué lindo! ¡Feliz! ¡No a mí, no a mí, no a mí! Vamos a celebrar todos juntos. ¿Cómo estás, Diosdado? ¡Qué gusto saludarte a lo lejos, no! Estoy en Cusco, soy tu amigo Manny, y escucharte me da muchísimo gusto. Sí, no, estoy aquí, estamos un poquito lejos, pero la magia de la tecnología hace que estemos tan cerca también. Y quería justamente hablar sobre lo que decías, lamentablemente en el tiempo muchos ritmos, mucha música folclórica, nuestros guainos se están perdiendo. Estamos en el mes jubilar de Cusco aquí, y por lo menos en este mes la gente empieza a recordar los guainitos, se pone una hojota, se pone su poncho, se pone traje tradicional. Entonces, ¿tú qué sugerirías para que esta música también siga vigente con las nuevas generaciones? Bueno, nosotros creo que como peruanos tenemos de repente hasta la obligación de preservar muchas cosas que al día nos deberían de llenar de orgullo. Entre esas cosas, por ejemplo, el idioma, el idioma quechua es tan bello, tan completo, tan lindo, pero nosotros los peruanos a veces de tanto tener tanto, no valoramos nada, ¿no? Y así como el idioma, tenemos la gastronomía, una gastronomía increíble, como ya todos sabemos. Y así como la gastronomía, tenemos también nuestro folclor muy rico, muy variado en todas sus expresiones, en las danzas, en la música, en fin. Yo creo que no solamente por el mes, digamos, de junio, que debemos de tratar de vestirnos de un modo, sino más que vestirnos, yo creo que tenemos que sentir en el corazón y nos debemos de sentir orgullosos de ser peruanos y con tanto, ¿no? De verdad, para mí es eso, ¿no? Lindo mensaje, Diosdado, muchísimas gracias por estar con nosotros, nuestro reconocimiento porque, precisamente, por músicos como tú, nuestra canción andina, nuestra música andina permanecerá por siempre. Gracias, gracias por deleitarnos. Gracias, gracias, Aida. Bueno, las entradas para mañana están en ti, que nos presenten. Ahí estaremos para aplaudirte. Son las 11 con 13, vamos hacia el Congreso de la República, hay información importante. Carlos Villarreal, adelante.